¡Gracias! Al igual que todos los demás participantes, pero creo que eso nos ha hecho más unidos como familia y creo que ahora sí me he vuelto el mayor fan de mi compañera. Muy bien, pues justo lo que dices, jueces, público, yo personalmente les agradezco toda la entrega, toda la pasión con la que desarrollan todo, al maestro también se lo agradecemos. Y pues a disfrutar el escenario, México tiene talento y a darlo todo porque en verdad que tienen muchísimo talento. Bienvenidos, Rocket Crew. Venga, adelante. ¡Muy bien! Por favor, de este lado, muchas gracias. Una vez más, entrega, pasión, fuerza. Gracias por traer eso al escenario de México Tiene Talento. ¡Aplauso fuerte! En mi punto de vista, en mi percepción, los vi muy coordinados, muy preparados. Felicidades por eso. Antes de ir con los jueces, yo sé que esto es algo especial. Tiene una dedicatoria. Ok, bueno, pues queremos, aprovechando este gran espacio, solamente queremos hacer una dedicación especial a una persona que fue parte de nosotros hace algunos años. Lamentablemente, ya no está con nosotros, pero estoy seguro que donde quiera que esté él está bailando porque era una persona que amaba y bailaba donde sea. Así que esto es especial para UTIP, este Francisco Adame Figueroa. Para toda tu familia y de parte de tu familia, con mucho amor y cariño, Rocket Crew, te extrañamos. Muy bien. Muchas gracias por esa dedicación también. Y vamos a empezar contigo, María José. Mira, estábamos diciendo que bailar es lo máximo y que bailar mueve energías. Y cuando bailas con una misión o con un trasfondo, definitivamente tu baile toma otro sentido. La energía llega y definitivamente le llegó al cielo a este Rocket Crew que se fue antes que nosotros y que se nos adelantó, pero de verdad lo hicieron increíble. Fue una energía maravillosa, el vestuario increíble, el principio fue increíble como se iban como pausando. Muchas felicidades, un abrazo fuerte a la familia de este chico y los abrazo a todos ustedes y sigan bailando con esa gran pasión. Muy bien. Adal, una vez más, Rocket Crew nos puso a bailar a todos, mucha energía. Gracias. Impactaron en el escenario, chavos. A ver, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, la neta, díganmelo, dijo a alguien querido, cuando veas que yo le hago así, es que te estoy diciendo a ti que te amo? ¿Quién hizo algo en el escenario como, cuando yo haga tal cosa es que te estoy mandando un mensaje a ti? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Díganlo. Rápido, sinceramente, del corazón. Sí, ¿quién fue? Creo que todos. Es que la verdad, cada quien tiene personas muy importantes. Una ceñita y es para ti. Yo dije, mira, esa es una seña, esta es otra seña. Chavos, les digo algo, lo hicieron increíble. Increíble, movieron a todo el público de este hermoso Teatro Morelos de Toluca. Y ojalá todos voten por ustedes en la aplicación de TV Azteca Conecta. Felicidades. Muy bien. Horacio, por favor, tengo una pregunta. Bueno, es una pregunta que a lo mejor van a decir qué pregunta tan estúpida, pero quiero hacerla. Estaban muy nerviosos, ¿verdad? No. ¿Ah, no? Estábamos emocionados. Ah, porque el baile de ustedes tiene que ver con la precisión. Y hubo algunos momentitos donde esa precisión no estuvo. Están en la final, chicos. Pídanle a su público que vote por ustedes, porque nosotros hoy los tres jueces únicamente somos convidados de piedra. Así que ustedes pídanle a la gente que baje la app de TV Azteca Conecta y que voten. Por favor. Tú, 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 tú. Ok, bueno, especialmente a toda la gente de Acapulco que nos ha apoyado en todo trayecto. Le agradecemos mucho. Y a la demás gente que le ha gustado el trabajo de Rocket Screw, le pedimos, por favor, que descarguen su app de TV Azteca Conecta y voten por nosotros. Venga. Gracias. Recuerden que solo pueden hacerlo una vez. Así es que escojan muy bien. Y en este momento busquen a Rocket Screw. Nosotros seguimos en la gran final de México tiene talento. ¡Rocket Screw! Gracias. 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 Gracias.